El día 23 de octubre me dirigí a la clínica Nueva Caracas de Catia del 2013, debido a que mi hijo, Xavier Planal, se tragó una moneda de mil bolívares. Le quedó aquí alojada en toda la tráquea y como me quedaba tan cerca la clínica, es la más grande que hay aquí, atienden todos los seguros que hay ahorita aquí en el país, me dirigí allá, me atendieron en la emergencia el doctor José Gregorio Gamarro y me indicó al principio que no había gastro para atender a mi bebé. Me lo iban a referir a otro centro, luego de que ya me iba, llegó el doctor Francis, que es gastrólogo de adultos y fue el que decidió atender al bebé. Al momento de la revisión le hacen unas placas, le hacen estudios, exámenes de laboratorio para poder meterlo al quirófano, para poder extraerle la moneda. Cuando después de dos horas aproximadamente que estamos en la emergencia, me llama el doctor José Gregorio Gamarro para indicarme en plena emergencia, delante de enfermeras, otros pacientes que estaban allí, para decirme que el examen de mi hijo de HIV había sido positivo. Quedé totalmente en shock, no tuve ningún tipo de compasión con nosotros, le dije que yo había tenido un embarazo controlado, que tenía inclusive mis exámenes actualizados y me dijo que sus exámenes estaban 100% comprobados para ellos. Le dije que le tomaran una segunda muestra, me dijo que no porque la bioanalista dijo que la habían procesado dos veces y que era 100% seguro, que ellos confiaban en sus exámenes. Igualmente les trajeron la moneda al bebé y a los dos, tres días fui a hacerle su examen nuevo. Me lo entregaron en ocho días aproximadamente y el resultado fue negativo. Inclusive en el laboratorio le hicieron dos tipos de muestras, porque cuando expuse mi caso ella se quedó también impactada y me dijo que sin cancelar los dos exámenes ella le hizo dos tipos de evaluaciones a esa sangre de mi bebé y yo totalmente negativo. Mi mamá y yo duramos esos días sin comer absolutamente nada, solamente tomando agua y no nos habíamos ni siquiera dicho nada. Yo quería hasta suicidarlo. Después que nos entregan los resultados que hablé con mi esposo, él me estaba comentando que tenía ganas de lanzarse al metro por la impotencia que tenía, porque a pesar de, como te digo, que nosotros estábamos conscientes de que estábamos todos sanos, ellos nos siembran esa duda sin ningún tipo de piedad para los familiares. Así como ellos dicen que era 100% seguro si yo hubiese llevado a mi bebé a otro centro, le ponen un tratamiento errado y hasta lo hubiesen podido matar, porque esa enfermedad es algo que uno queda como con chaleza, es una enfermedad mortal. Y de verdad fueron días muy difíciles para nosotros. Sí, nosotros nos dirigimos para exigir ya justicia de tanto abuso que tienen las clínicas, porque solamente con extraerle a mi bebé adicional a eso, el costo de eso fue 45 mil bolívares fuertes, solamente por hacerle prácticamente una endoscopia, que ni dio resultados porque no se la extrajeron a la final, sino que él la logró expulsar por la GES. Nos dirigimos a Cámara para hablar con el presidente Otaiza de la Cámara Municipal. Ellos nos dijeron que iban a tomar medidas para tratar de cerrar la clínica por tanto abuso que tienen. De verdad ya estamos totalmente cansados porque así como te dije que así nos hubiésemos matado nosotros, otros mi esposo, yo por esa negligencia que nos hicieron y a la final mira a mi hijo totalmente sano. Entonces bueno, estamos esperando a ver que ellos iban a pasar un comunicado a Fiscalía para empezar todo el proceso y esperar los resultados. De verdad lo que yo quiero es que cierren ese local, que lo cierren e inclusive si es posible que metan preso a las personas que nos están haciendo tanto daño, porque así como el doctor José Gregorio Gamarro, la vianalista que nos hicieron sufrir tantos días esa agonía que teníamos, de verdad para mí merecen escárselo y cierre definitivo para la clínica y todas las que están operando mal. Bueno, invitamos a toda la comunidad a participar el día miércoles a una vigilia fuera del cementerio de clínicas Nueva Caracas de Catia para el apoyo contra estos mata personas a las 6 de la tarde fuera de la clínica y si tienen algún familiar o conocido que haya sufrido algún tipo de malapraxi o abuso contra estas clínicas o otras, comuníquense con nosotros al correo víctimas de clínicas privadas arroba gmail.com y por el twitter arroba víctimas cp. No tengan miedo por favor, vamos a estar apoyándonos todos y de verdad esperemos poder sacar esta clínica de aquí a nuestra parroquia. Muchísimas gracias.